El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús exclamó El que cree en mí en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió Y el que me ve, ve al que me envió Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que cree en mí no perezca en las tinieblas Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo Sino a salvar al mundo El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día Porque yo no hablé por mí mismo El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar Y yo sé que su mandato es vida eterna Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos, con esta reflexión del día de hoy La palabra de Dios que se nos presenta del capítulo 12 del 44 al 50 Así como termina, sobre todo es muy interesante Porque dice, las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó Quiere decir, queridos amigos, dentro de lo que nosotros decimos El conocimiento teológico, la Santísima Trinidad La Santísima Trinidad es un concepto teológico Mirando el accionar de Dios Padre, el accionar de Dios Hijo y el accionar de Dios Espíritu Santo Bueno, pero aquí San Juan, al decir eso, las palabras que yo digo, las digo como el Padre me lo ordenó Nos muestra una íntima unidad entre Dios Padre y lo que Jesús nos está diciendo Entonces creer en Jesús, no es simplemente creer en un Jesús humano, en un Jesús terreno Sino que Estoy compartiendo con ustedes nada más y nada menos que el deseo de Dios Padre Este es entonces el camino que Dios propuso justamente para que yo les traiga la verdad de Dios ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Cuál fue la intencionalidad? La intencionalidad de Dios cuando creó al hombre Él hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza ¿Con qué intención? ¿Y por qué a nosotros en ese sexto día nos ha creado y nos puso como señores y dueños de la creación? Entonces, esta palabrita nos hace reflexionar y nos hace entrar sobre el sentido de nuestra propia existencia Mirando también dentro de nuestro tiempo Porque todos nosotros, a ver, cada uno calcule, queridos amigos ¿Yohuituita va a ir a la 2100? ¿Yohuituita va a la 2150? Eso yo pienso que ya nadie, nadie, ya no será su tiempo Este es nuestro tiempo Y atención, el Señor nos dice, no, yo no he venido para juzgarte Yo no he venido para juzgarte ¿Por qué? Y porque el que escucha mis palabras, si no las cumple Yo no los juzgo, ¿verdad? Sino que, ¿qué es lo que te va a juzgar? El que te juzga es esa misma palabra Por la que vos te has aferrado Esa misma palabra que vos has asumido Es decir, u pedacolada no es bautismo Y después si queremos ir a cosas más concretas, ¿verdad? Así como nosotros vemos cuando nosotros juramos ante la Biblia Nosotros muchas cosas Parlamento, Ejecutivo, no sé, la Justicia entonces es esa palabra es esa palabra la que te va a juzgar a vos mismo entonces no hace falta si nosotros estamos cumpliendo lo que el día de nuestro bautismo hemos asumido si nosotros estamos viviendo lo que el día de nuestro bautismo dijimos que queremos hacer si nosotros eso lo entendemos y si nosotros comenzamos a vivirlo evidentemente que estamos siendo ya juzgados desde esa palabra y desde ese cumplimiento las obras queridos amigos Santiago después va a insistir mucho justamente por eso que no es simplemente las palabras lo que yo digo porque el papel aguanta a todos y la gente pero después si nosotros no entramos en lo esencial y en lo fundamental nosotros no vamos a poder hacer nada no vamos a poder hacer nada porque en las obras se tiene que ver nuestra decisión del seguimiento de Jesucristo el que me rechaza y no recibe mis palabras ya tiene quien lo juzgue la palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día es decir lo que nosotros dijimos que íbamos a asumir y después no lo estamos haciendo nosotros antes decíamos yo por lo menos le escuchaba mucho esa expresión a mi papá y los antiguos utilizaban mucho esta persona es gente de palabra eso decía muchísimo gente de palabra incluso a mi me llamaba la atención verdad por ejemplo alguna persona que necesitaba algo o boñe monestaje ni de ahí puro camina ese no sé tantos miles guaraníes no es la suelda 10 mil 12 mil guaraníes 10 mil guaraníes 2 mil guaraníes ya está mal entonces imagínense este y que tuve puro camisa verdad y entonces eres puro casual andamos firma acá y va a beber entonces uno medio quedaba así asombrado no este gente de palabra pejeía entonces a devolver a peado ya entendiste bueno esto simplemente les pongo como anécdota justamente para entender lo que el señor nos está diciendo aquí cuando hago escribir fotos filmando entonces queridos amigos vamos a pedir esta gracia primero para nosotros que es lo que nos va a juzgar lo que nos va a juzgar es aquello que nosotros dijimos que sí ante el señor y que ahora lo ponemos en práctica que así sea que así sea